Y está para pedirlo al blanco, arrancó la categoría de clina, quiso volver de romo, no pudo. Lo levantamos, en un aplauso. La careta, correo el atador, salió leonesana, categoría de clina, quiere volver de romo, bueno, lo levantamos, en un aplauso. En el pago rinconero, arrancó Pedro González, salió el homero, ahí lo tiene a los prequinentes por la costa de la Alambra. Cargo, chapadrina, cargo un seino, una lazán, se va la baraja, se va el cil de Benítez, arrancó la del palo número 2, echó al campo de jileteada, pico por derecho, cargo, chapadrina, regaló. Correrá el atador y arrancó Lucas Aucobel Brasil, se viene al suelo, camperea, no puede, a ver, a ver, a ver, a ver. Arrancó otra de las topadas de la clina, sí señores, sigue el ruedo general, otro hombre. Es tiempo de jileteada para Jorjito Sartori. Abrió grande los anchos, se puso el rebenque de visera y engrampó, se pateó el cuajo, le cambió la lonja, le dio cintura, se llama a dañar la grita. Es tiempo de jileteada, bueno, 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 se quedan con el hombre en brazos, se cerraron las tenazas y salió revoleando un rebenque, corto por el seco del costado. Claro, cargo en brazos, bueno, bueno, lo conozco a César y se cerraron las de acero, salió un poco entretenida, pegó una media vuelta para el campo, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si desea hacer vuelo este picaflor y se cerraron las de acero, se vino para el escenario, le dio cintura, le echó un poco costado, bueno, 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 bueno. Va a levantar la chuta y se cerraron las de acero, le quitó el enganche, bueno, 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 un revolcón. Se baila aquí, sigue la categoría clina, echó para adelante, apuntó el escenario, se le volvió en el rastro y así quedó el jineteado. Ahí corrió el atajón, le puso de apuñado el petiso, Emanuel también, estamos en la categoría clina. Se baila aquí, el jineteado, bueno, 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 ponganlo de pie, ¡un aplauso! Se va Rodríguez, señores, arrancó a Del Palo, número dos, en esta de la marca de esto, lo echó, sobre un costado no pudo volver al lomo, atención. Se va Del Palo, número uno, se agazapó, se echó para adelante, picó el malacara, cargaron los que acuadrinen y se quedaron con el hombre. Bueno, señores, arrancó la ortiga, arrancó Rodolfo Corrales, ahora busca plantarse la corcoviada, la compañía del jinete. Se da dio el despedite, el enganchó con la de acero, queda un poco entretenido, nos castiga con la loca. Le da cintura, le volvió en el rastro, bueno, bueno, bueno. Levantó el cabo de casa y se... ¡Ay, ay, ay, ay! Tremendo goleadón. Y solita Doña Rosa... Se va Valentín Acosta, señores, ve, y aflojó las pasas, pero ahora sí, lo cargó en las púas y ahí lo tiene trabajando a Valentín. Se fue contra la costa de la Alambrada, la gana. El tono te le va a correr el atador, arrancó Franco Lárez, salió el canario y ahí lo tiene por la costa de la Alambrada. Le volvió a la... A ver, a ver, a ver, a ver... Aprovechelo que no se inquieta el carajo, echó para adelante el pesado. Se puso trabajoso en los tiros que le hacen. ¡El hombre le gana! Se va Luis Anín, arrancó la categoría clina con otra emoción del palo número dos. Ahora entró a colgarse, lo echó un cortado y no pudo volver a loco. De los desechos del retanto y movió el negro Acevedo, movió el timoso, le dio cintura, le cañó la boca. Bueno, 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 hay un tiempo de jineteada. Fuerte el aplauso. Se agastó y se rola de acero, salió la hortensia entretenida. Se desprendió el atador y movió el brujo. Se le movió la pisada, lo comió. Bueno, 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 bueno. Se va a correr el atador, me voy con el lolo. Pape arrancó con este reclina y cola. Elegante para jinetear el lolo. Se quiere ganar el aplauso y es tiempo de jineteada. Bueno, ya se acabó ahora los ciervos que saltan los alambres. Salió Juan Pizantini, señores, movió la del palo número uno. Le hace cintura, quiere soportar arriba, lo echa a un costado. Se va la del palo número dos, echó para adelante Rodrigo. Lo echó a un costado, no puede soportar arriba. Que no se inquiete, arrancó el poca, pichas, lo pelea a las vueltas. Le vuelve a Romo, quiere soportar arriba igual. Regalále el aplauso. Yo me amparo. Vaya Racerota en la categoría de clina limpia, bueno, bueno, bueno.